Y el primero está relacionado con las actividades proselitistas que ya arrancaron. Arrancaron y desde aquí hasta el año que viene su ebuya. Y nos llevó a quien ustedes saben. Y bueno, inició el año y la campaña política. Inició con la participación del presidente, Luis Sabinader. Hacer un acto masivo apoyando a todos los candidatos municipales de su partido. Muchos han querido detractar esta actividad de presidente. Es una actividad política. No es verdad que es ilegal porque no es el presidente que está autopromoviendo C en campaña. Sino que como ciudadano con derechos constitucionales está en política apoyando a los candidatos de su partido. Porque el presidente lo que es un político, consecuentemente no es ilegal, tiene derecho y no es una campaña presidencial. Todo esto plantea un panorama positivo que favorece al partido revolucionario moderno y también al PRM. Digo, al PRM y también al presidente. ¿Por qué? Bueno, a favor del PRM porque de cara a las municipales el impulso que un presidente da a todas las candidaturas de su partido es inconmensurable. Con su sola presencia es un empuje que de manera directa o de manera indirecta ayuda a que los candidatos puedan aumentar su popularidad y consecuentemente las posibilidades de participación. Pero también, aunque no está en candidatura presidencial, también favorecería o favorecerá al presidente cuando le toque su etapa de campaña, que será seis meses después. Para las presidenciales también es una gran ventaja. Pues cuando el presidente recorre todo el país promoviendo a todos los suyos, a todos sus alcaldes a nivel nacional en cada comunidad, de manera indirecta se está promoviendo a sí mismo. Y no tiene un impedimento legal, pero nadie puede impedirle que apoye a sus compañeros de partido. Lo que significa, repito, apoyarse a sí mismo, en la medida en que un presidente en campaña esté con esa efervescencia, en la medida en que el PRM logre la mayor cantidad de alcaldes, esto implica una mayor fuerza política que empujará a la campaña presidencial que liderará el presidente Luis Abinader. Imagínense ustedes que la mayoría de las encuestas, o todas las encuestas, aún las más mezquinas, le dan al presidente un porcentaje de votos hacia las presidenciales, por encima de un 50%. Imagínense un presidente ahora tirado a la calle. Lo mínimo que uno debe suponer que un presidente en campaña debe sumar son 5 o 10 puntos y se gana con el 50 más 1. Con el 50 más 1 es que se gana en la primera vuelta. Lo que garantiza esto, a mi modo de ver, las posibilidades de que el presidente Luis Abinader gane fácil las presidenciales en la primera vuelta. A menos que la montaña no para un ratón o que todos los planetas se alineen en contra de él. Así es como yo lo veo. Pero con relación al apoyo directo del presidente de la República, es evidente, obvio, que eso unifica al partido. Porque eso crea una especie de motivación de algunos dirigentes que pudieran estar un poquito rezagados, pero cuando ven que el presidente se sube a la guagua y está directamente ahí, es una motivación. Es una motivación y como tú dices, ciertamente eso tiende a aumentarle, a aumentarle a algunos porcentajes. Mira, hace un ratito que yo estaba viendo una encuesta de una firma que no conozco. No sé si ustedes la han escuchado, que es la Focus Group Consulting. Dice la Focus Group Consulting que el presidente Luis Abinader en diciembre tenía un 55.8%, el expresidente Leonel Fernando un 27.1% y Abel un 11.9% de posibilidades para ganar las elecciones presidenciales de este año. ¿Y Leonel? Un 27.1% y Abel un 11.9% que si tú lo sumas, bueno, te darían un 38.39% entre los dos. En las encuestas del gobierno, digamos, Leonel lo pasa de un 24. Entonces, hay una condición, hay una razón, como tú dices, Roberto, la gente tiende a tener cierto requemor o cierta incomodidad con algunos dirigentes. Entonces, quizás a mí no me gusta, como dijo Manuel Jiménez, dijo, yo voy a la Venezuela a esperar al presidente. Nunca se refirió a Dio Astacio, que se iba a unir a Dio Astacio, sino voy a esperar al presidente como se lo prometí, como me comprometí. Entonces, eso que tú dices, esa presencia del presidente de la República, que manda un mensaje, claro que sí, el síndico, el alcalde, porque tú no puedes maltratarme y esperar que yo te bien trate. Claro, claro que sí. Y él ha sido muy maltratado por los perremedistas. Diende, lo maltrataron, entonces no pueden esperar más que es un trato decente de un hombre decente. Que para mí Manuel Jiménez es un hombre decente y un trato consecuente con quien ha sido consecuente. El presidente ha sido extremadamente consecuente con Manuel, lo ayudó de una forma que si él tenía esa popularidad con la que perdió, sin la ayuda de Luis hubiera sido quizás la mitad o menos. Exacto, aunque Manuel, como dices tú, tenga la razón de comportarse aquí. Yo creo que él al final tiene que pensar eso en el apoyo al candidato, porque si él está apoyando al presidente y el presidente está apoyando a ese candidato, bueno pues, debe haber entonces una... Además, Manuel debe hacerlo, oye lo que te voy a decir. Manuel debe hacerlo, ¿tú sabes por qué? Porque ya, desde ya, Manuel se está quedando solo. Pero recuerda que Manuel no es un político. Oye hermano, lo primero es que tienen que quedarse solo, lo primero es que tienen que quedarse solo porque no son gente de Manuel, son gente del PRM. Lo segundo es que Manuel no es un político y lo evidencia en todo su salvo. Es un hombre que por ciertas condiciones, ciertos méritos, cierta prestancia, fue escogido como candidato y ganó porque no tenía un blanco de ataque. Sí, cuánto ayuda. Pero demostró que no es un político y lo que está haciendo es devolviendo el favor al presidente. Claro. Consecuentemente, que Manuel se asume o no se asume no será un gran problema, ¿entiendes? Porque todo lo que le apoyaron a él lo hicieron por encomienda de su partido y del presidente. Y están haciendo lo que tienen que hacer. Ahora, hubo una observación de Manuel Jiménez en ese escenario que no debe quedar inadvertida. Al referirse al presidente que manifestó y reiteró su apoyo, su compromiso con el presidente Luis Abinader y su candidatura, y como dice Carmen, no así con la candidatura de Diego Astacio, advirtió sobre el triunfalismo. Ustedes le tomaron la lectura del concepto del triunfalismo. Sí, pero es verdad que hay gente que tiene cierto triunfalismo. Yo voy más lejos, pero yo voy más lejos y lo hemos dicho aquí. Hay funcionarios que están obnubilados. Hay funcionarios que se creen que tienen a Dios agarrado, ¿tú sabes por dónde? Por el rabo, pero Dios no tiene rabo. Pero entonces no es por el rabo, ¿por qué dice que por el rabo? Esa fue el mensaje central en las palabras que produjo Carolina, Carolina Mejía, del asunto del triunfalismo. Mira, pero se sienta creyendo que ya. A propósito, la co-coordinadora no fue al acto. La co-coordinadora, Farida Raful, tú no puedes negar que era una vieza periodista. Una periodista a vieza, habiéndose nombrada co-coordinadora de campaña. Pero recuerda que co-coordinadora de campaña del presidente. Exacto, exacto. Porque tengo entendido que los coordinadores municipales son el de ASA y el amigo Cruz. Cruz, Kelvin Cruz. Y ahí estuvieron... Y para mí no estuvo ahí busca, pero dice el presidente del PRM. Ella debió... Y Carolina estaba ahí porque es secretaria general. Rafael Solano... No, no. Es que no tiene otra explicación. Oye, Rafael Solano, un muchachito entero, está ya la co-coordinadora de la campaña municipal. Él es el presidente de la campaña presidencial. Pero ella diría, ella es un alto dirigente del PRM. Yo creo que debió estar ahí. El PRM. Debió inaugurarse estando ahí. Claro que sí. Como co-coordinadora. Claro que sí. Tiene una asignación especial. A lo mejor tiene una asignación especial. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y Fulcar fue? No, yo no vi el acto, para ser honesto contigo. Fulcar no fue. Pero Fulcar no tiene ninguna función. ¿Y por qué Kevin Cruz, en ese escenario, aunque no tiene que ver propiamente con lo de Manuel, ¿por qué Kevin Cruz hizo una alusión a los traidores? Por lo mismo que ya hablábamos. Por lo mismo que ya hablábamos. Porque hay gente que está opuesta. Mira, eso y nosotros... Pero nosotros... Nosotros analizamos... Los traidores al PRM. Eso es una frecura y una camisa de fuerza. Pero ¿por qué viene esa camisa de fuerza? No, y al partido. Recuerda que el proceso que se realizó en el PRM y en los demás partidos, a través de encuestas, fue irregular. Y aquí lo dijimos. Y se manipuló. Y las cúpulas engañaron a mucha gente. Entonces, tú no le puedes pedir, y eso es lo que él ha hecho un error. A esa gente, dice que traidores no. Tú no me puedes pedir a mí que si tú me quitaste una candidatura de forma irregular... Exacto. Porque hay que buscar la forma de entusiasmar, de sumarlo. Exactamente. De endursarlo. Exacto. De endursarlo. Exactamente. Oye, eso es verde. Pero esas son partes de la gente que se endiosan. ¿Quién es Kevin Krupa? Para creerse que él tiene que... ¿Vivo el síndico de la Vega? No, no, no. El líder. Perdónenme. El líder municipal del PRM. Perdónenme. Hasta ahora ha sido... El líder municipal del PRM. Pero perdónenme. ¿Cuál fue que tú? Yo me equivoqué. ¿Usted es el PRM? Yo me equivoqué. Sí, pero eso es en la Vega. Esos hemos sido los mejores alcaldes de la Vega. Sí, pero eso es en la Vega. Kevin Krupa lo que le dicen. Eso es en la Vega. Ya no se puede estar creyendo que él es un político con alcance nacional. Lo es, patrón. Es el presidente de FEDOMU. Federación de Municipios. Y coordinador de campaña del PRM. No, pero yo no lo digo por eso. No lo está diciendo un cualquiera. Es por el trabajo que ha hecho. Yo lo digo por el trabajo que ha hecho. Bueno, está bien. Pues ha hecho un trabajazo. No hay problema. Otro tema que de manera breve yo quiero compartir con ustedes. Está relacionado con algo que ha dicho Standard & Poor's. Ay, bendito. Lo viste, ¿eh? Standard & Poor's. Pero ahí va mi tema. Hay un país hace 15 años que ha sido postergada. Consecuentemente, hay un momento en que tú no puedes postergar más. Y parece que debido a la situación económica y a los entuertos económicos nacionales e internacionales, ha llegado el momento de que para sobrevivir, de que para mantener un país creciendo económicamente, estable económicamente, hay que tomar algunas decisiones trásticas. Luis será presidente. Entiendo yo. Puedo estar equivocado. Yo creo, hasta ahora, creo que no hay quien le gane a Luis. Puede eso variar mañana. Pero si Luis es presidente, probablemente en algún momento tendrá que preguntarse, diablo, ¿y para qué yo quise releírme? Porque esas decisiones trascendentales que tendrá que tomar no son graciosas para él ni para la estabilidad económica y social del país. Consecuentemente, habrá que apretarse los cinturones para tomar las decisiones que hay que tomar. 19 años postergándose esa reforma fiscal ya no aguanta más. Luis ha dicho en ocasiones que habrá que tomar una reforma fiscal. Todos los organismos económicos nacionales e internacionales entienden que hay que tomar las decisiones. Todos los economistas de Fuste entienden que hay que tomar esa decisión. El problema es quién le pone el cascabel al gato. Y parece que tendrá que ser el presidente Luis Abinader, porque no se ha referido al tema de manera directa ni de manera indirecta, porque eso chocaría incluso con su propio discurso. Decir que no tomará, que no hará una reforma, sabiendo que la hará, sería una contradicción o viceversa. Decir que hará una reforma para luego decir que no la hará, también es una contradicción. Consecuentemente, y eso es a lo que yo le he dado seguimiento, el presidente en ese tipo de anuncio económico ha sido extremadamente parco, muy convenido. Y no ha dicho ni una cosa ni la otra. Yo espero que cuando gobierne, si le toca nuevo, cuatro años, no deje de hacer ni una cosa ni la otra. Él tendrá que hacer una de las dos. Después que él está en reelección, no se ha referido al tema, pero antes sí se había referido a la necesidad de que... Pero tú te contradices. Porque usted dice que el presidente siempre ha estado en reelección. No, no, pero yo me refiero a la parte formal, hermano, de que... ¡Rolling por el show! ¡Cabeza! De que hicieron el show de lanzamiento porque, claro, que el 17 de agosto del año 2020... Como todo presidente, ¿no? ...ya no estaba en reelección. Ahora, formalmente, el año pasado fue que se inició la reelección y él la anunció. Entonces, formalmente. Y a partir de ahí no se refirió más. Pero previo a eso sí decía que el próximo gobierno tendría la tarea... Que lo hizo de manera responsable. Que lo debió decir. No lo ha vuelto a decir más porque sabe lo que eso significa. Ahora, en el caso de Standard & Poor's... Porque sabe que la irresponsabilidad de la claque política... ...va a tomar ese tema como un tema de campaña, aún sabiendo que esa medida hay que tomarlas. Pero puede resultar de una baja de doble frío para la oposición. Pero por eso mismo que se queda callado bien. Y se pone a meterse en eso. Lo importante son dos temas. Lo dicho por las autoridades previo a este informe de Standard & Poor's... ...que es que en este momento las recaudaciones internas en el país no cubren los gastos corrientes. Las recaudaciones internas. No solo que estamos cogiendo prestado para pagar, sino que no estamos cubriendo nuestro gasto corriente. No hay inversión y vaina. Ni para cubrir los gastos. Y lo segundo es que Standard & Poor's no está calificando a República Dominicana. Ha preferido posponerlo y condicionar el ascenso o descenso del nivel de riesgo del país a que se haga o no la reforma. Y oigan específicamente para qué. Para que el país esté en condiciones de cumplir los compromisos que tiene. Sí, pero... Lo que evidencia ahora que el país no está en condiciones de cumplir los compromisos que tiene. Pero precisamente todo eso que tú has dicho ha ocurrido precisamente porque no se han hecho esas reformas estructurales que han debido hacerse. Lo que ha forzado la situación, Roberto, más bien es los 33 o 34 mil millones de dólares que han sido prestados en tres años. No, no puedo. Bueno, pero ok. Te voy a comprar ese... Por favor. Pero escúchame, escúchame. Te lo voy a comprar a medias. El propio patrón. Lo voy a comprar a medias si el problema viniera durante esta administración. Sí. Pero esa reforma tiene 19 años siendo pospuesta. Consecuentemente el problema no puede ser, Luis. Adolfo. ¿O no? Adolfo. Pues está escrito y yo lo tengo a Andy desde cuando Andy... Estaba Hipólito que salió, que comenzó a Leónel de nuevo. Adolfo. ¿Está esa reforma en la vida? Yo tengo más de 10 años escuchando que esa reforma no puede postergarse más. Adolfo, en la vida... Más de 10 años escuchando esa vaina. En la vida republicana, en la vida republicana es cierto, Roberto. Hay más de 10 años diciendo que lo que hizo Danilo fue un parcho. Eso es verdad. Ahora, la realidad es que esto le ha puesto el acelerador. La situación de nuestra deuda. Y lo va a seguir poniendo. Que debemos 74 mil, 74 mil millones de pesos, 34 de los cuales se han cogido en los últimos 3 años. Ahora, yo les recomiendo. Y no se sabe en qué ha ido a parar. Yo les sugiero. Estoy de acuerdo contigo y sé que a ese tema hay que buscarle un bajadero. Bueno, sin embargo, la reforma fiscal no tiene nada que ver con eso. No. Porque tiene 19 años demandándose. Bueno, lo que dice Standard & Poor's es... Bueno, pero una cosa es lo que dice Standard & Poor's. Yo estoy hablando contigo. Bueno, porque... Que era un político abierto. Es que Standard & Poor's tiene que situarse en el contexto actual. Exacto. Eso es lógico. ¿En cuál se va a situar? Yo lo que quiero ver, si tú puedes admitir que esa reforma está expuesta durante mucho tiempo. Sí, claro. Y que la que hizo Danilo en el 2012 fue un parche. No más palabras, magistrado. Yo quiero sugerirle al gobierno que sube, que si en ese sentido van a hacer algo, que lo hagan en los dos primeros años. No, si lo hagan en el primero. Para que se le olvide. No, y para que. Para que tengan... Para que le luzca. Esa reforma tumba un gobierno. A cualquier gobierno. Pero para que lo sepa. Tumba un gobierno. Por eso fue que dije... Esa es la amenaza de eso. No, no, no. No, esa no es la amenaza. Esa es la amenaza del gobierno. Mira, perdóname. Pero alguien tiene que arriesgarse. Exactamente. Oye, no se hizo ahora porque se aspiraba a una reelección. Sí. No. Si, bueno, oye, el año que viene viene la reforma. No se hizo ahora supuestamente por la situación del COVID. Que se presentó muchísimas situaciones. No, por la reelección. Solo por eso, ¿eh? Por muchas razones. Muchas razones. No se podía hacer. No se podía hacer. Ahora no se podía hacer, ¿verdad? Pero, exactamente, pero... Que la hagan al principio. Va a pagar un costo. Pero tiene que pagarlo. Tiene que pagarlo, exacto. Por eso yo decía en mi temita ahorita, recuerden que yo dije, en un año Luis se va a preguntar, ¿y para qué diablo yo me arriesgo? Es precisamente por el costo que tendrá que pagar. Oye, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas. Sí, yo estoy llamando a CDN. Bueno, dile. Dígale. Ok. Desde Santiago Rodríguez. Adelante. Un abrazo. Sí. Estás en el aire, diga, adelante. Sí, es Ambiori, pero es CDN. Ah, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Una pregunta para ustedes. Esa reforma, esa deuda que dice el patrón de 74 mil millones de pesos que nosotros tenemos como país, o de dólares, perdón, como país, es una deuda que debe ser cargada al pueblo porque la verdad es que nosotros a veces no soportamos tanto como ya hemos estado soportando. Mira cómo está la crisis. Nosotros como pequeños empresarios tenemos que estar comprando dólares a 59, que los bancos no nos lo quieren vender, más de 5 mil dólares. Y yo tengo una factura que pagar de 60 mil dólares y no encuentro cómo hacerlo para poderlo pagar. Entonces, la deuda ya que se inquieren, que se toman aquí los gobiernos, ya sea por lo que sea que no tenga nada que ver con el pueblo. O sea, no deberían cargársela a uno. ¿Y a quién se la cargamos? Pero yo no... Pero... El problema es que esa deuda debía pagarse. Es todo ese dinero que se ha cogido por el Estado, debía generar riqueza tal que la tasa de retorno permita autopagarse. Buenas tardes. Si todos los síndicos del PNL de Gana y de la Fuerza del Pueblo, ¿quién se va a hacer ahora? Bueno, entendimos. Yo lo que... Vámonos. No, no, pero yo quería... Yo quería... Hay algo que el señor dijo. No veo dónde hace esquina el asunto de la reforma y si hay que cargársela, si los préstamos se le carga al país. Si mire, si a ustedes le cargaran esos préstamos, si a nosotros no los cargáramos, tuviéramos jorobado. Pero no sé dónde hace... ¿No estamos jorobados? No sé dónde hace esquina cuando él mismo está hablando de que tiene que pagar una factura de 60 mil dólares. Si los dólares tienen que ver algo con eso, con los préstamos. Si tiene que ver algo... No, no tiene que ver con eso, patrón. Y no vamos a confundir a la población. Exacto. Buenas tardes. No tiene que ver con eso. Buenas tardes. Felicidades a ese prestigioso programa. Gracias. Bueno, el dinero está aquí en el país. Ajá, ya dónde. Claro, parte está en países internacionales. Desde el periodo de Leonel hasta la fecha, que lo recojan todos, que le devuelvan su patrimonio real, que el de Leonel era menos de 3 mil dólares. Ok. Vámonos a comerciales. Regresamos con Roberto. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.